Consolida tu futuro a través del conocimiento. Ingresa a estudiar una de las carreras que oferta la Universidad de la Sierra Juárez. Ingeniería forestal. Se enfoca en formar profesionales capaces de manejar los ecosistemas forestales y coadjuvar al desarrollo sustentable del sector forestal en los ámbitos local, regional y nacional. Perfil de egreso. Realizar planes integrales de manejo forestal. Administrar el proceso de aprovechamiento forestal. Actuar dentro de un enfoque multidisciplinario de gestión y administración de los recursos forestales, la sustentabilidad y el desarrollo local. Incidir en ejidos y comunidades forestales, instituciones de investigación y de educación, así como en el desarrollo de su propia empresa. No lo pienses más y sé parte de la Comunidad de Ingeniería Forestal de la UNCIG. No lo pienses más y sé parte de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Universidad de la Ciudad 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 de la Ciud